Orgullo UNAL En una evaluación realizada por la cuenta de alto costo del Ministerio de Salud, el Hospital Universitario Nacional ocupó el primer lugar como la IPS con los mejores resultados de gestión del riesgo para la leucemia mieloide aguda en adultos. En este Orgullo UNAL nos acompaña la doctora Alice Constanza Rojas, directora de Calidad del Hospital Universitario Nacional. En el año 2017, el Hospital Universitario Nacional de Colombia, previa preparación para asegurar el cumplimiento de los requisitos de habilitación, recibió visita por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, en la que después de una semana de verificación se demostró que nuestro hospital podía asegurar la prestación de servicios a los pacientes con enfermedades oncológicas de forma humanizada, segura, integral e interdisciplinaria con altos estándares de calidad. Desde entonces, nuestro hospital cuenta con 14 servicios oncológicos habilitados para la prestación de los servicios que se han abierto a nuestros pacientes de forma progresiva, de tal manera que actualmente realizamos más de 300 consultas especializadas mensuales y se lleva a cabo atención ambulatoria y hospitalaria a más de 180 pacientes por mes. La gestión del riesgo involucra la pronta articulación de los pacientes al sistema de salud y su atención oportuna para la gestión de su enfermedad en el menor tiempo posible, bajo los más estrictos estándares de calidad, de manera que cuando el diagnóstico sea confirmado, sean atendidos o remitidos al centro hospitalario donde recibirán tratamiento y rehabilitación. Lograr hacer parte de las redes de atención de las EPS fue el mayor reto para nuestro hospital, porque como entidad prestadora de servicios de salud, debemos garantizar la integralidad de la atención a nuestros pacientes. De esta forma, nuestro hospital se articuló mediante la implementación de la ruta de atención integral al paciente oncológico y actualmente podemos brindar de la mano con la red una atención integral, humanizada y segura a nuestros pacientes. Somos Calidad, somos Orgullo Unal. Para nosotros ha significado un reconocimiento importante que en tan solo 5 años de prestación de servicios, nuestro hospital esté posicionado como un referente nacional para la atención de los pacientes adultos con leucemia mieloide aguda, al mismo nivel de otros hospitales con una amplia trayectoria en el sector. Entonces, para el equipo HUN es un Orgullo Unal con el que hoy hacemos historia y materializamos el sueño de la Universidad Nacional de convertir a nuestro hospital en una solución a los problemas de salud de nuestro país desde la equidad y la transdisciplinariedad. Conoce este y otros motivos de Orgullo Unal en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidad, somos Orgullo Unal.